La salud del obispo nicaragüense Rolando Álvarez preocupa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, razón por la que ordenó al Estado de Nicaragua ponerlo en libertad. La Corte dispuso requerir al Estado de Nicaragua para que de forma inmediata proceda a la liberación de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, asimismo para que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal. Organismos de Derechos Humanos han celebrado la decisión de la Corte Interamericana, pues sostienen que el religioso es un prisionero político desde agosto del año pasado. Es un reconocimiento a que la vida e integridad personal de Monseñor Rolando Álvarez corre peligro en Nicaragua, y corre peligro en manos del Estado de Nicaragua. La Corte Interamericana le dio un plazo al Estado de Nicaragua hasta el próximo 7 de julio, para informar sobre las condiciones del obispo. Tiene un compromiso con la Convención Americana de Derechos Humanos, donde tiene la obligación de cumplir estas medidas provisionales que presenta la Corte Interamericana a favor de Monseñor Rolando Álvarez. Nicaragua no ha respondido si acatará la orden de la Corte. No obstante, el propio presidente Daniel Ortega ha culpado al obispo Álvarez de preferir la cárcel antes que el destierro. Él lo decidió, ahí está, guardando prisión. El obispo Rolando Álvarez, una de las voces más críticas al gobierno de Daniel Ortega, se negó a ser expatriado en febrero de este año junto a 222 opositores. Donaldo Hernández, Voz de América.